Música Hay algo que está sobrando, seguro que ya lo oías La tierra está vibrando, con distinta melodía Ni dioses rojos de furia, ni demonios vengativos Ni naves extraterrestres, ni un cometa perdido La historia es mucho más clara, y todo tan bien sentido La tierra se está quitando, de encima el peor en el agro Vienen los cuatro tineros que están ganando La tierra se está quitando, de encima el peor en el agro La tierra se está quitando, de encima el peor en el agro La tierra se está quitando, de encima el peor en el agro La tierra se está quitando, de encima el peor en el agro La tierra se está quitando, de encima el peor en el agro La tierra se está quitando, de encima el peor en el agro La tierra se está quitando, de encima el peor en el agro La tierra se está quitando, de encima el peor en el agro ¡Bravo! 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 En las coughs y eval hairstyle ¡Bravo! En las coughs y eval moviliacion ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias!